bien amigos como están me saludan aún para este día tenemos la nueva hilux 2021 y ustedes dirán pero si estamos en el 2020 pues ya se han filtrado imágenes de cómo será una renovación del face sea de la carátula de la trompa de este vehículo que es tan amado por muchos y por otros no pero igual por su competencia es muy respetado el hilux 2021 el cual cada uno de nosotros hemos visto que tiran un motor de 2.8 para estas versiones desde el 2019 y han hecho una actualización en el mismo de qué manera bueno ya veremos porque aún no se ven detalles exactos de su motor de su interior ni nada de ellos solamente tenemos estas imágenes que usted puede ver donde han modificado un tanto la trompa o la cara de este vehículo y también su parte trasera asimismo podremos nosotros disfrutar de las versiones que puedan haber en varios colores ya como pueden ver entonces dependiendo para cada mercado ya que estas imágenes fueron tomadas por allá por tailandia veremos qué versiones llegan latinoamérica ya que recuerden que acá también es un mercado muy potencial que se utiliza bastante las pickups medianas para trabajo para meterse por cualquier lugar por montaña por barro por ríos porque son indispensables para la agricultura y para todo trabajo pesado que se realiza en el campo así que dígame usted se compraría una si tuviera el dinero porque habrán versiones cómodas de un poco más de 26 mil dólares obviamente para las versiones 4x2 y las 4x4 que van a ir más caras así que podemos decidir si compramos de esta marca o de otra usted decida porque hay muchos amantes a toyota y estos amantes a toyota obviamente que van a considerar mucho el actualizarse con esta nueva versión 2021 con motor 2.8 quieren llegar a unos 200 o 204 caballos de fuerza pero vamos a ver todavía no se sabe igual tiene más torque 450 para ser exactos a 470 newton metro ya veremos también recuerde que en el diesel todo esto se logra haciendo mejor trabajo lo que es en el turbo en el bus del turbo también en el funcionamiento del mismo motor lo cual esto es se logra también bajando relación de compresión y muchas modificaciones en la programación que se pueden dar así que usted decida y estaremos pendientes de y ponerles los vídeos cuando ya salga al mercado y y y y y